Le damos la bienvenida, gracias por comunicarte con Impordinamo. Acá les vengo a presentar el celular X10, nuevo en el mercado, totalmente táctil, con reproductor MP3 y MP4. Soporta aplicaciones Java, tiene radio FM, es dual SIM, es decir que puede utilizar dos teléfonos a la misma vez. Y al ser totalmente liberado, puede utilizar cualquier compañía o dos a la misma vez. Televisión analógica, a donde podrás utilizar tus programas en donde te encuentres. Canal 9, Canal 13, Canal 7 TV Pública, América y Telefe. Es un equipo cuatribanda mundial, con Wi-Fi. Podrás utilizar internet gratis donde te encuentres, que tenga conexión con Wi-Fi. Posee cámara digital y filmadora. Su pantalla táctil es de 3,5 pulgadas. Soporta Java, lo cual quiere decir que podrás instalarle aplicaciones como Word, Excel, Juegos de Movimiento y mucho más. Este equipo utiliza todos los formatos de video, todos los formatos de audio, tiene Bluetooth. Posee el sistema Shark Control, que con tan solo agitarlo levemente, podrás cambiar la música, wallpaper, canal de TV y más. Los accesorios son los siguientes. Posee dos baterías, manual, cargador cuna, auriculares mano libre, cable USB, lápiz óptico. Y con tu compra, te regalamos una memoria de 2 GB. Muchas gracias por utilizar Impordínamo. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!